comienza el segundo bloque de estilosas donde tenemos mucha tendencia y muchos tips para compartir como este que dice recorda que si tu vestido de noche es espectacular y tiene brillos elegí pocos accesorios y poco maquillaje si no te vas a ver muy cargada aj producciones en la empresa líder en fotografía digital esta semana nos envió un vídeo que ahora compartimos con ustedes ah ah sí sí no no sí ¡Gracias! ¡Gracias!